Son los parientes pobres del amor A ver Kike, tú le fauleaste hace rato también, pero por qué ¿Quién es Jesús Sánchez? ¿Quién es Jesús Sánchez? Servidor de usted y de Dios El mero pasino de esta cancha y dueño de esos terrenos Y lo que tengamos en paz Empezando por esta cancha, al rato tendremos parque ¿Y qué? Digo parque, ¡un bosque! ¡Oh, sí! Está con todo el lago, ¿no? Sí Bueno, yo soy Jesús Sánchez Dígame, Chucho, ¿en qué le puedo servir? Yo que usted no estaría tan seguro de que usted es el propietario de todo esto Puede ser que hasta hoy lo sea, pero el asunto es por cuánto tiempo más Ahorita le preparo un testo, ciérreme la puerta, por favor Lolita Ay, Dios mío Aquí ¿Qué tienes? María Inés María Inés, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Es terrible María Inés, ¿qué le sucede? ¿Qué pasó? Mire, no quiero parecer grosero, pero no lo conozco Y no sé por qué dice usted cosas sin sentido Este es el mero dueño de los terrenos, es don Chucho Sí, soy socio de don Evaristo Olmos Soy Roque del Toro Mucho gusto, señor del Toro Encantado Ahí va la cosa ¿Y qué se le perdió por aquí? Porque don Evaristo me concedió créditos por materiales y se los he estado pagando puntualmente No, 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 yo no tengo nada que ver con su negocio de materiales Somos socios en otros negocios como terrenos, urbanizaciones, fraccionamientos Entonces ya ha de estar usted enterado que no voy a vender Ya se lo dije a don Evaristo y no he cambiado de opinión ni voy a cambiar No vaya a pasarle lo del perro de las dos tortas Mire, señor del Toro, ¿por qué no mejor me hable usted claro? Usted sabe, mire, hay reglamentos que seguir y documentación que debe estar perfectamente en regla Como, por ejemplo, el uso del suelo, los permisos de construcción y... Ah, a propósito, ¿qué cantidad de edificios piensa edificar? ¿A dónde quiere usted llegar? ¿Me está amenazando? Le quiero decir que aquí somos muy derechos Somos gente de trabajo, de deporte, de paz Si quiere usted aclararme si este es plan de usted o de su socio ¿Lo mandó él a presionarme o qué es lo que pasa? Ay, 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 es increíble, se le ofrece un negocio único Y usted prefiere hacer un campo de fútbol Mire, no quiero faltarle al respeto Por favor, por favor, retírese No nos gustan las amenazas Aquí somos gente, a todo me cate, pero, por favor Le advierto que le va a pesar ¿Qué, no, yo, don Chucho, que se largue? Esto no se quedará así Ya se acordarán de mí No estamos aquí para perder el tiempo Contéste de una vez ¿Es verdad lo que dice el señor? ¿Que usted lo golpeó primero y sin razón? Sí, señor Yo lo golpeé Ya ve, se lo repito Nunca antes he visto a este tipo en mi vida ¿No contesta? O sea que usted acostumbra a golpear a la gente nada más porque sí ¡Claro que no! ¡Claro que no! Entonces Es que me confundí Pensé que él era un tipo despreciable ¡Loco hombre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, cálmese, amigo, cálmese! Tampoco se mande ¿Qué no se da cuenta? Este tipo es tan loco, hombre Ya está todo aclarado ¿Me puedo ir, no? No, 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 un momento, un momento Yo escuché a uno de los que presenciaron el pleito Y mencionaron a una mujer Usted la estaba maltratando cuando apareció el joven ¿Cómo? ¿Cómo le gusta inventar a la gente? ¿Había o no había una mujer? Pues claro que había una mujer Yo no la maltrataba, es mi esposa, hombre ¿Qué es cierto? Ya dije la verdad Cometí un error y eso es todo El que decide soy yo, amigo Usted es el ofendido ¿Va a presentar cargos? Si lo acusa, usted se queda, señor Pues claro que lo acuso ¿Cómo voy a permitir que un desquiciado como este salvaje Ande agrediendo gente honesta y honrada como yo? Muy bien Solo hay que esperar a que llegue el Ministerio Público Ahí Oiga No se tarda mucho el Ministerio Público, ¿verdad? Acuérdese que hoy es domingo Además, su esposa tendría que rendir declaración Ella estuvo ahí presente, ¿no? No, no, no Si tiene que rendir declaración mi esposa Mejor no hago cargo Y mire, es mucho problema No voy a pasar aquí todo el domingo Me está esperando mi familia ¿Sabe qué? Me voy a pedir un favor Hay que muera Hágan de cuenta que no ha pasado nada Con permiso, señores Parece que se salvó Pero a ver si usa anteojos Para que no ande confundiendo a la gente Niñón, tú lo sabes muy bien ¿Y ahora tú qué traes? Vengo a cobrar la apuesta, mi querida tía ¡Ve sacando la chequera! ¡Gané! Pensé que la pueblerina se resistiría más Por favor, a mis encantos, tía Bueno, ven, cuéntame ¿Qué quieres que te cuente? No voy a decirte todas las cursilerías Que le dije hasta conquistarla Bueno, pero qué clase de conquista Se muere por mi tía La tengo comiendo de mi mano Y en tiempo récord No te queda más que pagar la apuesta Confiando nada más en tu palabra Bueno, le dije que nuestro amor Debería ser secreto por el momento Pero gané la apuesta Aceptó ser mi novia la ciega La besé y no te imaginas, tía Es un volcán La besaste y nada más Pues claro Quedamos que en que yo que nada más la podía No, 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 no La cosa no es así Hablamos de que la conquistaría Si me refiero a una conquista total Completa ¿Completa? Sí, 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 sí ¿Completa? Cristobal Margarita Cristobal ¿Cómo estás? Me da tanto gusto verte Soy muy feliz Bernardo me quiere Bernardo me sigue queriendo Soy tan feliz ¿De qué estás hablando? ¿De dónde sacas que Bernardo te quiere? Vengo de verlo, Cristobal Eso no es posible Sí, lo es Fue a buscarme a San Gabriel Eso no es verdad Ajá Así se enteró de que yo estaba aquí De que nos habíamos venido a la casa del tío Evaristo Margarita Bernardo te mintió Siempre lo ha hecho No Él me quiere Lo sé Y ahora ya nada nos puede separar Gracias a Dios Mi familia y yo estamos lejos de las murmuraciones Y de las calumnias del pueblo Por favor, escucha No es cierto que Bernardo haya ido por ti a San Gabriel No tenía ninguna intención de volver a verte ¿Qué te pasa, Cristobal? ¿Por qué me dices esas cosas? No entiendo lo que estás inventando Te repito, vengo de verlo Bajando del autobús me habló por teléfono Y hablamos de nosotros De nuestro amor Bernardo no busca tu amor Sino otra cosa Pensé que te habías dado cuenta Mira, en San Gabriel pensó que tú serías fácil Cállate Me estás ofendiendo Todo lo contrario Trato de protegerte Bernardo es un cínico Mira No voy a seguir oyendo mentiras Y tampoco quiero volver a verte Margarita, por lo que más quieras Por lo que más quiera Y lo que más quiero es a Bernardo No voy a quedarme oyendo como hablas mal de él Vete, Cristobal No eres el amigo que yo pensaba Perdona, pero quedé de ver hoy a María Inés Ya tengo que irme a San Gabriel Tu visita es muy oportuna Yo estoy muy preocupado por ella Hoy sufrió un desvanecimiento Bueno, tal vez le bajó la presión Bueno, lo que sea Mañana la voy a llevar a que le hagan un chequeo general No, no, no ¿Cómo no? ¿Por qué no? No, no Quiero decir, no creo que sea necesario ¿Cómo no? Sí, que tú no la viste Se puso pálida, blanca, como sin vida Mira, esos desmayos tienen que tener un motivo Un chequeo médico es indispensable ¿Qué estás diciendo, Barito? ¿Un chequeo médico para mí? Así es Yo creo que es realmente necesario Pues te agradezco mucho la preocupación Pero ya te lo dije, no es nada Tú dices que puede ser la altura o la contaminación, ¿verdad? ¿Es cierto? Lo que podemos hacer para quedar todos tranquilos Es que mañana te lleve al consultorio de un colega amigo mío ¿De acuerdo? Como tú digas, Samuel Pues es lo que estaba yo diciendo Llevarla a la consulta de un... Está bien Está bien Que se haga lo que dice el doctor Buenos días ¿Hay algún recado? Tráigame la correspondencia, por favor Sí, está en su escritorio, señor Y lo está esperando ¿Qué hace este señor aquí? Necesito que hablemos No tenemos nada que hablar Es que como usted siempre recibe a Chucho Digo, al señor Jesús Sánchez Está bien, vuelve a su trabajo Sí, señor ¿Podemos hablar un momento, por favor? No Lo único que tiene usted que hacer en esta empresa Es acudir al departamento de crédito y pagar Bueno, técnicos y de industrias Sí, asesores Estaban esperando Vámonos Sí, señor Pásame, por favor Gracias Sí, claro que sí Está bien Te invito a esta noche de un día, ¿sabes? Oye, no te mandes tanto, ¿eh? Lo que pasa es que me traes loco, mi dinero, ¿sabes? ¡Fernardo! ¿Qué te has imaginado, eh? ¿Por qué no tienes cuidado con la ropa y con tu manita? ¿Por qué fuiste a contarle mentiras a Margarita? ¿Y qué vas a hacer si se puede saber? No te pasó siquiera por la cabeza Regresar por ella San Gabriel Tú mismo me lo dijiste ¡Shh! ¿Y? Yo no te voy a permitir que te metas en mis terrenos No tienes vergüenza Pues, para que te enteres Margarita me pertenece Así que no andes soñando con que te la voy a ceder así como así Disculpe, pero no me puedo ir así Tenemos que aclarar las cosas, don Evaristo No creo que haya nada que aclarar Tú me diste la espalda No es verdad Pensé que usted podía entender mis razones La relación entre usted y yo no es solamente de proveedor y cliente Por lo menos de mi parte le he tomado gran afecto, don Evaristo Sí, por mi parte también Precisamente por eso no me explico tu actitud Le he explicado muchas veces Por cierto, ese señor Roque del Toro ¿Es realmente socio de usted? Sí, tenemos algunos negocios Claro que somos socios Yo no digo mentiras Evaristo Este tipo es un delincuente Óigame Sí, señor Por poco ya sé que me linche A Susano en mi contra Toda esa gentuza que vive en sus terrenos ¡Delincuentes todos! ¡Ya párale, Cristóbal! ¡Párale! ¡Párale, Cristóbal! ¡Párala, Cristóbal! ¡Que te hago pedazos, me oíste! ¡Ya párale! ¡No abuses, Hernando! Porque todavía no me conoces Hola, mi amor ¿Te extrañaba tanto? ¡Párala, Cristóbal!